ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia no señor violencia es ultrajar la verdad eso sí es violencia nosotros vamos a defender la verdad y por eso le quiero pedir le queremos en nombre del mundo próximo y electo presidente de venezuela a cada uno de nuestros miembros de mesa y testigos que siguen en los centros de votación porque nos siguen llegando actas que ahí nadie se mueve nadie se mueve y les pido a todas las comunidades de venezuela que vayan en familia acompañarlos en todos los centros de votación en este momento seguimos registrando la victoria del mundo gonzález urrutia